Mamá de Isabela Camil habla del romance de su hija con Luis Miguel, foto tomada de web. Isabela Camil es una de las ex de Luis Miguel que muchos esperan ver en la serie de Netflix y Telemundo. Aunque la actriz no ha querido hablar de su noviazgo con El Sol, su mamá rompió el silencio y reveló detalles sobre el romance de su hija con el cantante. De acuerdo con Publimetro, Tony Starr reveló algunos detalles de la relación que tuvieron Isabela y hasta aseguró que ella y su esposo fueron entrevistados para que su versión fuera contemplada en la serie de Netflix. Pero dijo desconocer si su hija también colaboró, cancel. Juntos muchos años pero no tan públicamente. Se conocieron cuando tenían 10 u 11 años, eran como hermanos. Él regresó y tenía 18 o 19 años y ya no eran hermanos. Ya empezaron a salir como pareja. Y respecto a la separación de Isabela y Luis Miguel. Shakira Kala R-U-M-R-E-S-D-I-N-F-I-D-I-L-I-D-A-D-Con-S-T-A-V-I-D-E-O-Y-F-I-N-M-E-N-M-T-R-O-S-E-S-O-U-S-E-N-E-S-O-U-M-E-C-O-N-T-A-T-A-T-A-N-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A. Entonces no lo vemos mucho.